El Señor al elegir a sus apóstoles, posteriormente eligió a sus discípulos y los envió de dos en dos a proclamar la buena nueva, a sanar enfermos. Y esto significa que ya desde entonces estaba pensando en la pareja, en el matrimonio, en aquellos esposos que también, como discípulos, nosotros seremos capaces de evangelizar en la iglesia doméstica. Qué importante es que conozcamos la palabra de Dios, que la difundamos y sobre todo la hagamos entender e interpretar para nuestros hijos, precisamente con el testimonio de vida. Gracias Señor por habernos elegido, tus discípulos, que como pareja podemos evangelizar desde nuestro hogar.